Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta unidad sobre SEO para tiendas de aplicaciones móviles, también conocido como ASO. Podemos definir el ASO como el conjunto de técnicas y procesos necesarios de cara a mejorar el posicionamiento de la landing page de nuestra app en los motores de búsqueda de las tiendas de aplicaciones, siendo su objetivo final incrementar el tráfico hacia esta página, así como las conversiones de compra. El ASO es cada vez más importante debido al incremento constante del número de aplicaciones disponibles en estas tiendas, pero también por el comportamiento informacional que presentan los usuarios de aplicaciones móviles. En este sentido, diferentes estudios han concluido con que entre un 50 y un 70% de los usuarios de aplicaciones móviles utilizan como método preferente para encontrar nuevas aplicaciones precisamente los motores de búsqueda de estas tiendas. En este sentido, y en un mercado cada vez más competitivo, ser relevante estar bien posicionado entre los resultados de búsqueda de las tiendas de aplicaciones móviles es imprescindible para que nuestros usuarios o nuestros clientes potenciales puedan encontrar nuestra aplicación. El objetivo de esta unidad es que conozcáis en qué consiste el ASO, los diferentes factores involucrados en la manera de determinar el ranking por estos motores de búsqueda, así como en las diferentes técnicas y procesos que podéis aplicar de cara a mejorar esa posición en el ranking. Si tenéis cualquier duda sobre los materiales, podéis utilizar el foro de consultas y recordad también que podéis participar en el foro de debate respondiendo a alguna de las preguntas propuestas. Y nada más. Hasta pronto.